Soy Martín Casado, músico, fabricante de instrumentos y docente también. Estamos produciendo el quinchofón, este instrumento que acaba de sonar, es un instrumento de placas electrónico. Se le llama instrumento de placas a los instrumentos como el vibrafón, el xilopón, la marimba. Son instrumentos de percusión melódica. En este caso tiene esas características, pero además es electrónico. Empezamos a producirlo de forma comercial hace aproximadamente 5 años. Proceso de desarrollo, idea, investigación, llevó bastante más años. Empezamos a principios del 2012, a fines del 2011, y nos llevó unos varios años hacer el primer prototipo, un instrumento casi de juguete y bastante rústico, principalmente para uso personal. Y después se fue transformando de a poco, y por la demanda del público que lo veía, en un emprendimiento comercial. Los primeros instrumentos se hicieron a pedido de gente que lo quería, que lo necesitaba, que se habían caprichado tanto como yo para tener ese instrumento. Y decidimos que si lo íbamos a hacer, teníamos que hacerlo como correspondía, con todas las normas de seguridad correspondientes, con todos los cánones y los estándares de un instrumento profesional. Este otro instrumento es el instrumento de dos octavas. Switcheás el sonido con el que tenés ahí en él. Con estos dos, moviendo de sonidos. Este es el pedal de sustain clásico. Excelente. Bien. Y esta es la salida estéreo, la salida de audio puede ser estéreo o mono. Las entradas para pads externos. Y acá teníamos, como les decía, podemos controlar el pedal de sustain. Bien. Efecto, que lo podemos controlar con un pedal. Los efectos que pongamos. Cambio de octava. Acá podemos cambiar de octava con un pedal. Saltando de octava, bien, bien. O también con estas placas. Ah, son como botones, ¿no? Son como botones. Bien, bien. Entonces yo puedo cambiar de octava mientras te estoy tocando. Ah, no, 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 no. Genial. Bien. ¡Pam! Este es el modelo más chico. El modelo más chico, la diferencia que tiene, sí, es que, digamos, tenemos los pedales, tenemos el pedal de sustain y pedal de efectos. Y la entrada, tenemos de para pads externos, dos entradas nada más. El MIDI, USB o MIDI. Para conectar a una computadora. Este es el gabinete de un instrumento de tres octavas. Instrumento más grande. Los más grandes son, salen todos de madera, con esta hermosa terminación. Tres octavas o dos octavas y media de madera. Tenemos algunos endorsers del instrumento, que son grandes instrumentistas y grandes profesores, grandes docentes también. Uno es Julián Rulo, que tiene varios libros didácticos específicos y también usa mucho el instrumento. Un instrumento más grande. Fue seleccionado INNOVAR 2015, si mal no recuerdo. INNOVAR es un programa de desarrollo de innovación productiva del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. También en la muestra música, fuimos seleccionados como instrumento más innovador. Y también el Ministerio de Cultura de la Nación, en el año 2013, también nos seleccionó como parte del Fondo Argentino de Desarrollo Cultural. El premio con un subsidio para el desarrollo de la parte final del instrumento. Esta es la tercera versión del instrumento, con cambios y mejoras en todo el instrumento, tanto sea en la parte física como en el gabinete, como en la parte de software. También, bueno, tiene muchas más posibilidades para la personalización de los sonidos y el seteo y programación de los mismos. Y también las posibilidades, porque al principio era solamente un controlador MIDI, ahora también sigue siendo un controlador MIDI, pero tiene su propio banco de sonidos especial y original, hecho exclusivamente para el tinchofón. Los sonidos de acá no lo van a encontrar en otros instrumentos. La principal diferencia, primero, bueno, que esas baterías electrónicas tienen como mucho 8 pads, bueno, que reproducen sonidos estándar y también a veces con los buenos son controladores MIDI. Este, digamos, la versión más chica nuestra, tiene 13 placas y ordenado sobre todo como un instrumento melódico, como si fueran las teclas de un piano. Bueno, o sea. Están las negras, las blancas. Claro. Esa es la escala de un piano, ¿no? El total cromático de la... Ese es el modelo más chico. Entonces, esto nos permite no solamente pensarlo como un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser. Que también puede serlo, sino como un instrumento melódico con todas las ventajas y posibilidades que eso nos da y de combinación de las dos cosas, ¿no? Que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica, que también puede ser un instrumento de percusión electrónica.